Hola a todos, hoy os traigo este desafío matemático en el que tendrás que calcular el área sombreada de amarillo. Te animo a que si tienes un método alternativo al que yo voy a plantear me lo dejes en los comentarios. Y si te gustan este tipo de retos, déjamelo en forma de like. Como acabamos de indicar, vamos a calcular el área de este segmento circular. Para ello, fijaros que lo primero que vamos a hacer es calcular el área de esta semicircunferencia. En breve explicaré para qué, por si alguno de vosotros lo estáis preguntando. Vamos a partir de un concepto básico como es el área de cualquier circunferencia. Ahí la tenemos, pi por el radio al cuadrado. En nuestro caso, como se trata de la mitad de una circunferencia, ¿verdad? Vamos a dividir por dos. De modo que tenemos que esta sería nuestra expresión. Y vemos rápidamente que necesitamos determinar nuestro radio, R mayúscula. Fijaros que si ahora regresamos a nuestra imagen, este puede ser el radio, ¿verdad? Y para calcular el radio, nosotros nos vamos a apoyar en este triángulo rectángulo. Fijaros, se trata de un triángulo rectángulo cuyo lado, este que estamos marcando aquí ahora mismo, fijaros, este que hemos llamado X, hace tanto de hipotenusa de nuestro triángulo, espero que lo estéis viendo, como que también es el diámetro de nuestra circunferencia. Y ahí está la clave. De modo que ahora jugando con nuestro triángulo rectángulo y sabiendo que el cateto que nos falta también mide 4, ¿por qué? Como tenemos que ambos segmentos de arco están a la misma distancia del centro, su longitud es la misma, es decir, 4 centímetros. Ahora, ¿verdad? Tratándose de un triángulo rectángulo, todos tenemos claro seguramente que tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras. Y podemos decir que la hipotenusa al cuadrado, o sea, X, sería igual a cada uno de los catetos elevados al cuadrado y sumándose, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora solamente se trata de operar un poco, 4 al cuadrado 16 más 16, 32. Ahora vamos a despejar, ¿cómo? Pues aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y tendríamos esto de aquí. 32 lo podemos escribir, ¿verdad? Lo podríamos escribir como 16 por 2. Y factorizar y extrayendo ese 16 fuera quedaría como 4 raíz de 2. Espero que me estéis siguiendo. Pero bien, nosotros tenemos X y lo que necesitamos es R. Pero también hemos mencionado que X es el diámetro. Por tanto, R será la mitad de 4 raíz de 2. Por tanto, sabemos ya que es 2 raíz de 2. Fijaros que ya hemos superado, aunque no lo parezca, una de las partes más complicadas. Por tanto, el área de nuestra semicircunferencia, que decíamos que era un medio de Pi por R al cuadrado, será igual a 4 Pi. Pero bien, ¿para qué hemos calculado el área de esta semicircunferencia? Pues fijaros, nosotros queríamos ese segmento de círculo, ¿verdad? Que tenemos en amarillo. Lo que hemos calculado es la semicircunferencia para ir restándole ahora esa zona que estáis viendo en rojo. Pero, ¿cómo vamos a calcular esa zona que tenemos en rojo? Primero es calcular esa zona roja, que qué es, fijaros bien, un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo cuyo radio, lo estaréis viendo, vale 4. Por tanto, un cálculo muy sencillo nos lleva a ver que ese cuarto de círculo es 4 Pi también. Pero, claro, nosotros lo que tenemos que restar no es toda la zona roja. ¿Cómo podemos hallar esta zona, que es la que queremos nosotros restar? Seguramente muchos ya lo estáis viendo. A ese cuarto de círculo que hemos calculado, le vamos a restar, ¿qué? El área, precisamente, de nuestro triángulo. Luego, ahora, lo que tenemos que hacer es calcular el área de nuestro triángulo. Sabemos que el área de cualquier triángulo es base por altura partido 2. Tenemos la base, que es 4, tenemos la altura, que también es 4. Luego, muy sencillo, operando, tenemos que eso es 8. Por tanto, lo que nosotros le tenemos que restar a nuestra semicircunferencia, ese área, sería 4 Pi menos 8. Nuestro área, el que nos pedían, el del segmento circular inicial, será el área de la semicircunferencia, menos este área, que ya lo tenemos calculado. Por tanto, podemos decir que el área que nos solicitaban, será 4 Pi menos 4 Pi menos 8. Ahí operando, simplemente, vemos que el resultado final es de 8 centímetros cuadrados. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo y hasta una próxima sesión. ¡Chao!